El día de ayer se llevó a cabo el estreno de la obra de teatro Charlie y la fábrica de chocolate, puesta en escena que el productor Alejandro Gough trajo de Broadway. Varios famosos se dieron cita para gozar de esta maravillosa obra. Por ahí vimos Adana, Paola, Chantal Andere, Patricio Burgetillo Dalis, Annette Kuburu, Annette Michel, Cristal Silva, Maliyan y Marín, entre muchos artistas más, que acudieron al Teatro Cultural Uno. Muy emocionado el que abrió la alfombra fue el productor Alejandro Gough quien nos dijo. Pues son riesgos que uno toma como productor, pues llegaron 16 trailers, trailers todos de Estados Unidos, 160 personas que viajan en avión, hoteles, comida, pero bueno, pues son riesgos que tomo como empresario y gracias a Dios están saliendo bien, la gente identifica la calidad calidad y estamos apostando por eso y la venta va increíblemente bien. Fue una prueba de ocho funciones, únicas ocho funciones, abrimos hoy miércoles y terminamos el domingo, pero es una prueba, una alianza que hice con la empresa de Estados Unidos que hace todas las giras, que cuando lleguen las giras de Broadway a Los Ángeles, a San Diego, las traemos a México como otras ciudades más. Entonces México, obviamente las traemos en inglés y la gente que no sabe, que no domina el inglés, hay pantallas en las cuales se hace una traducción como si estuvieras en la ópera. Te avisamos que solo tendrá ocho funciones, así es que no puedes dejar de verla.